Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, espero que bien. Y si quieres saber los suscriptores que se han unido a tu canal, no el número, sino exactamente quiénes son tus suscriptores, en este vídeo te voy a explicar cómo, pero dale a like al vídeo y suscríbete, porque así también me ayudas a seguir creando contenido, y veo que tú te has suscrito, entonces digo, ¡Ah, mira, este se ha suscrito! ¡Muchas gracias! Venga, ahora sí, vamos a ver cómo ver los suscriptores que se han suscrito a tu YouTube. ¿Vale? Así que con esta transición tan bonita, venimos a YouTube. Este es mi YouTube, ¿vale? Pero aquí a la derecha está mi usuario. Clicamos ahí y tenemos que ir donde dice YouTube Studio. ¿Vale? Clicamos en YouTube Studio y aquí nos aparece en panel, ¿vale? Pues mira, cuanta mil suscriptores, ojo, que no está nada mal, ¿eh? Entonces, sin irnos de panel, simplemente aquí vamos bajando, chacacha, 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 y vemos que tenemos suscriptores recientes. Y aquí podemos darle a ver todo. Clicamos ahí, vamos a ver todos los suscriptores que se me han unido, bueno, que se ha suscrito a mi canal, unido no, suscrito. Entonces, pues ya está, lo podemos ordenar de últimos siete días, los más recientes, ¿vale? Voces de Venezuela, Elgas Noticias, Vinesquik, Fan de Aguacate, ostras, una gente bastante peculiar. Muchas gracias por suscribiros a mi YouTube, a mi canal. Y aquí los ves. Entonces, ojo, porque por norma general, la gente, los usuarios que te suscriben a tu canal, tienen puesto que las suscripciones sean públicas, pero si alguno tiene puesto que sus suscripciones sean privadas, es decir, por ejemplo, si yo tengo privado y me suscribo a tu canal, no me vas a ver a mí como que me he suscrito, aunque sí me he suscrito. No voy a aparecer en estas listas, ¿vale? Entonces, si hay gente que lo tiene en privado, yo no sé que está suscrita, pero está suscrita, ¿vale? ¡Hijo de puu! Y pues esto sería todo. Nada más, pues acción a Vale. Y aquí, pues si quieres, tú te suscribes a ellos. Si le damos a últimos 90 días, me aparece aquí, no sé por qué, de 30 de enero, 17 de enero, 3 de diciembre, aquí ves la fecha, pero me aparece, creo, ah, vale, por número de suscriptores. Entonces, puedes aquí ver qué grandes YouTubers están suscritos a tu canal. Pues, por ejemplo, Reina Esther, que tiene casi un millón de suscriptores, está suscrito a mi canal. Joder, digo, joder, es un halago, es un maquillaje, ¿eh? Me sube, me llena de orgullo y satisfacción. Y para ver qué tipo de canal es ella, pues le clicas aquí, tan simple, y vamos a ver, Reina Esther, a ver si, outfits, skin care, tips, pues vale, parece que es un poco de maquillaje y estas cosas, ¿vale? Pues ya ves, ¿eh? Esta chica se ha suscrito. Pues yo también, por hacerle el favor, pues me suscribo, aunque ella tiene casi un millón. Bueno, tampoco le hará uno más, uno menos, pues tampoco no le va a hacer mucho efecto. Pero a mí sí, porque yo tengo 40.000 y quiero aquí, pues, llegar a los 100.000. Ese es mi objetivo. Pues muchas gracias por ver el video. Dale a like si te ha gustado, si te haces el video, suscríbete y nos vemos en la siguiente. Adiós.